La alma de muertes es sin ninguna novedad Tu serpita de los trece, siempre no dejaba velar Tu limón y bendito, justo al año de casa Con la cara de angelito, de la zona de pescado Tu limón y bendito, justo al año de casa Con la cara de angelito, de la zona de pescado Sin táctil de oxígeno, compañero Me parece el temerario mayor ¡Eh! ¡Venís, órgulos, hermanos, un gordo! ¡Gol! ¡Algo! ¡Y se va! ¡Racio! ¡Eh! ¡Ama! ¡Bravo! ¡Gracias!